¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy un vídeo que me habéis pedido un montón, por fin, vamos a jugar solo con armas azules. Seguramente que vayáis a descubrir un montonazo de armas que no habéis visto antes. Y por cierto, tengo un par de cositas que comentaros. La primera, Molombo, ha subido un edit que quiere que todo el mundo vea, así que dejo su enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Y lo segundo, como siempre, mil gracias a Upcomer por patrocinar este vídeo. Upcomer es una aplicación en la cual podéis seguir todo lo relacionado a CSGO. Los mejores eventos, seguimiento de tu equipo favorito, de tus jugadores que más te gustan. Todo lo tenéis en esa aplicación, totalmente gratuita, tanto para Android como para la gente que utiliza Apple. Así que tenéis también el enlace en la descripción de la aplicación. Y ya dicho esto, vamos con la partidaza. ¡Let's go! ¡El oro, compañero! ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Yo todo bien? Hoy, día de armas azules. ¿Veis? Un nuevo cuchillo, unos nuevos guantes y todo armas azules. Así que espero que disfrutéis del vídeo. Como siempre, primera ronda, un poco más concentrados y luego hablamos de nuestra vida, que hay mucho de qué hablar. Uno barrieles, más o menos, un poco, pucho a la derecha, aquí me he tocado. Yo creo que no ha tenido ese tío tanta suerte en su vida, Norus. Quiso matar a ti, me mató a mí y luego te mató a ti. Sí, 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 o sea, no entiendo lo que acaba de pasar. Bueno, vamos con la Mac en Norus, lado terrorista en Overpass. Sabéis que va a ser complicado meter rondas con dos o tres, yo creo que vamos bien. Pero bueno, de lo que vamos a hablar, chicos y chicas, es de... Bueno, espérate que tengo aquí uno corta. Muerto. Hostias, tío, cómo se nota la diferencia de pin, eh. Le he reventado 45 en tres. Venga, te dejo al último. Mientras voy comentando el tema, hoy, chicos y chicas, toca hablar de caché. Lo primero que vamos a hablar, ¿por qué quiero hablar de caché? Vamos, Norus. Yo creo que está reventado, eh. A un par de balitas le tienes que tener. Vamos, Norus. ¿Por qué quiero hablar de caché? Porque, no sé si lo sabes, Norus, pero F me pone, hace unos días, escribió... ¿Qué vais a hacer el domingo? Sí, 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 interesante. No tiene puto sentido que diga, porque un domingo nunca va a salir una actualización. No tiene puto sentido que ponga eso, Norus. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué puso eso? Porque si te das cuenta, es el mismo mensaje... ¿Te acuerdas cuando Valve dijo que hacéis el martes o el miércoles? Era lo del danger zone, ¿no? Pues él ha escrito lo mismo, pero con el domingo. Sí, uno a la izquierda, aguas. Vale. A la izquierda, tranquilo. Tío, que no mueren, no me mueren, eh. No sé dónde está el otro, eh. El otro tiene que estar en corta. Yo creo que lo he oído corta, eh. Si no está en corta, me peta un huevo. En el oro, vámonos. O sea, lo que voy es que es como... Se ha hecho un meme, ¿no? Esto de qué hacen el martes, qué hacen el miércoles. Facey también lo hace de repente. Y S y A. Lo que yo creo es que posiblemente FnPawn puede estar terminando el mapa ese día, ¿no? Como terminando o algo. O sea, ¿tú opinas que lo ha terminado ese domingo y que a lo mejor lo tenemos dentro de muy poquito? Sí, yo creo que sí. Yo no creo que salga una actualización ese día. No, evidentemente no. Vale, uno muerto. Con esta AK que me la habéis pedido 20.000 veces que la saque. ¡Vámonos! ¡Ya empieza a matar! Ya va con su blating. Vale. Pues yo no sé qué decirte, la verdad. A ver, hace dos semanas, Pongo un tuit, escribió ese mapa diciendo que ya casi lo tenía terminado. Pero, ¿por qué quiero sacar el tema caché solo por un tuit? No. Es que hay una gran actualización que están todos los días tocando. Y no sé si lo sabes en Norus, pero llevan más de cuatro días en los servidores de testeo. Hay una forma de saber si están los de Valve... En el database, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay una manera de saber si están en los servidores de testeo, probando cosas, tocando cosas. Y estábamos Suso y yo ahí dándole caña. Y sí, tío. Sí. Voy a tirar un mole agua porque esta gente no sé qué está haciendo. Uno, Heaven, siendo muy hambre. Un poco leteado. Siendo muy hambre esa afuera. Cuarto uno. Me encanta esta animación. ¿Vale? Cuatro, uno. Entonces en Norus tenemos la actualización esa tan tocha que van añadiendo cosas de la cual hablé una semana. Y además que los de Valve están todo el rato en los servidores de testeo. No sé, no sé qué puede opinar la gente. Y bueno, hay otra cosa de la que quería hablar también. ¿Vale, Norus? ¿Buena? Creo que uno corta, no estoy seguro. ¿Vale? ¿Sí? Muertísimo. Hay otra cosa de la que quería hablar que se ha dado muchísimo... Bueno, han hecho un montonazo de vídeos. Anomaly y otro youtuber que es muy bueno que se llama Jesus. Creo, TDM Jesus. Han descubierto que el Danger Zone para Valve es una operación. La tienen catalogada como tal. Pero no dijeron que fuera una operación. Simplemente, pues, dijeron... ¡Oh, qué flash tan buena! Espérate, ven. Te voy a tirar una flash buenísima de simple. Mira. Avanza, avanza sin miedo, avanza sin miedo. Voy, voy. ¡Ay, me troleo! ¡Estás ciego, estás ciego, eh! ¡Fuera coña! Estaba ciego. Lo que pasa... ¡Vamos, Black! O 78 y 25. Estaba ciego lo que pasa que Noru, pues... Bueno, por cierto, tengo la... ¡Ay! Tengo la Tech 9 que no la he enseñado. Esta Tech 9 que también es bastante bonita. ¿Tú qué opinas de que Danger Zone sea una operación? ¿Tú la tomabas como tal? ¿Sí? ¿No? La tomaba como un meme, la verdad. No, yo no creo que sea como un nivel de una operación. Sí, 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 lo es, eh. Para ello se es catalogada como operación. No, no, no. Vaya, vaya, vaya. Pero comparándolo con una operación completa... No sé. Ah, sí. La verdad es que no sé. No se siente cómodo. Te vuelvo a tirar la flash, ¿vale? Vale, voy. Venga, va. Una, dos, flasheando. Sitio muerto. No estaba flasheado, pero bueno. Maravilloso. Ese es mío. Vale, está sin salida. A ver si sale, a ver si sale. No le echa huevos, eh. Un COVID. Que estamos en época de Play of the Norus. ¿Tú quién queja gane? ¿Toronto o Golden? ¿Golden? No ha visto NBA en su vida, Julio. No, no, no. Sé un poco por mi hermano, pero la verdad es que no soy tanto de eso. Sí. A mí se me gusta bastante. Yo voy con Toronto. Nunca han ganado un anillo. Juraría, ¿no? Sí, la primera vez han llegado a final de conferencia. Así que es un anillo. Desde luego lo han ganado. Vale, vamos. ¿Qué pasa, Norus? ¿Checo corta? Eh, dale. En Monster no hay nadie, eh. Ok. Bueno, ¿estos se creen que están en un Major o qué? Sí, sí, sí. Por cierto, el otro día jugué un clasificatorio de un Major en Norus. ¿Y en tú? Sí. Y me dieron por culo. Estaba muy nervioso, tío. Se están posteando, eh. Se están posteando, ¿en serio? Sí, sí, sí. Sí, un poquito. Ah, uno corta. Sandbags. Vale. Oh, tío. 15 en 1. Fíjate de los dos ahí. No pasará, no pasará. Así enseñamos más armas. Está bien, Norus. Piensas en el vídeo. Piensas en los 10 minutos. Hoy, seguramente, yo creo que hoy 100% asegurado va a llegar una actualización. En el caso que no sabemos de qué. Puede ser una actualización tocha. Puede ser una actualización de mierda. Pero algo van a meter. Porque desde luego están añadiendo un montón de cosas a la batería. A la base de datos y cuando hacen eso... Monster, los dos, ¿no? Monster, creo que sí. Plaseo. Muerto 1. ¡Buena, Norus! ¡Juego en equipo, papi! ¡Vámonos! Voy a tirar el MP9. Porque voy a poner este AUG que me ha hecho mucha gracia. Este es el AUG de los otakus. ¿Tú ves anime, Norus? Tú no tienes pinta de anime, ¿no? No, sí. ¿Sí? Y demás, claro. Está bueno, ¿eh? Sí, sí. Fíjate que la primera estuvo como flojilla, pero después se apretó, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que... Que ahora está chido. El otro 40, el otro 40. Sí, sí, sí. Coge el AUG, porfa. Coge el AUG, que está detrás. Ahí, ahí, ahí. La tienes detrás. Sí, sí. La pillas, sin problemas. Yo ahí, he ido un poquito de flipar, diciéndome lo voy a hacer y me han dado por todos lados. ¿Vale? Pues aquí la tengo, ¿vale? Perfecto. Voy a enseñar una cosa. A ver si me sale. Espero que no me rusen por Monster. No sé si alguna vez la he enseñado. Bueno, lo he enseñado en el canal, pero alguna gente no se lo acordará de ella. A ver. Tiras el Molly. Vale, rusen. Muy bien. Y después tiras este humo, ¿vale? Y me rusea. ¿En serio? Acábalo. Sí, 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 sí. Y bueno, y deja un cap a la derecha que básicamente sirve para hacer one way y que toda la gente... Ah, encima los llaman bitches fagot, que significa... ¿Qué es diría? Puta de... ¿Cómo lo traduciría? Que tú eres ahí el americano. Ah... ¿Qué será? Que somos unos hijos de puta. Así que a veces... Tengo 100 de pin, cabrón, y te he ganado. Ah, sí, lo tenía muteado al equipo rival. Ah, bueno, maravilloso. ¡Victoria 300 en Norus! Lo celebramos. Así que nada, chicos y chicas, decidnos en los comentarios, bueno, de todo lo que hemos hablado un poquito. Espero de corazón que hayáis disfrutado un montonazo de las armas azules de la visita de Norus. Y bueno, vamos a grabar más vídeos con él. Dejo su canal en la descripción. Y una cosa, por cierto, que se me ha olvidado, lo habré dicho en la intro, Molombo, que no sé si lo conoce, bueno, es un fijo del canal, ha hecho un edit que quiere que veáis a saco, así que tenéis un enlace en la descripción. Muchísimas gracias a todos, chicos, por haber visto este vídeo y nos vemos mañana con más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!